Por lo sano, pero de manera poco elegante. Después de una ceremonia en Palacio de Gobierno, mandó a su jefe de prensa a repartir una resolución suprema en la que en la práctica despedía a Aurelio Pastor como ministro de Justicia. Y yo recuerde, nunca un ministro ha sido cesado de esta manera. Pero veamos la nota. Guardó la noticia para el momento menos esperado. Aprovechó el final de la firma de un convenio para que su despacho anunciara que Aurelio Pastor había sido despedido, que ya no era más ministro de Justicia. Nada hacía presagiar lo que ocurriría, pues al presidente de la República se le vio en todo momento relajado y contento. Sonreía a sus anchas y hasta bromeó en la firma de contrato para modernizar la refinería de Talara. Señor representante de la empresa italiana de Ingrid. Luego brindó con sus invitados en el hall de Palacio de Gobierno, pero no dijo ni una palabra a los periodistas. La sorpresa vendría segundos después. Mientras Alan García rehuía las preguntas, abandonando el salón, su jefe de prensa entregaba la resolución suprema 075-2010-PCM que ponía fin al desempeño de Aurelio Pastor como titular de Justicia. El presidente no quiso hacer comentario, ya había soltado la bomba. Esta es la resolución suprema que a las 5 y 45 de la tarde nos alcanzó Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Aquí se da por concluido el nombramiento de Aurelio Pastor como ministro de Justicia. Además se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación durante ocho meses que duró en el cargo. La resolución es clara. El ministro fue despedido, él nunca renunció. Lo firma el presidente de la República y el premier Velázquez Quesquén con quien por cierto se reunió anoche en la Comisión Política Nacional de la APA. Quiere decir que ni su partido lo salvó. El presidente García ha preferido guardar silencio por el momento. Nadie en Palacio quiso hablar, ni siquiera el ministro de Energía y Minas quien se encontraba en la conferencia. En la calorada Comisión Política de la noche duró hasta la medianoche pudo salvar a Pastor. En realidad la resolución suplema, felizmente el presidente García se acordó de darle las gracias al final de esta escuetísima resolución. Y como era previsible en el Congreso, la oposición se regodió con la noticia. Hubo reacciones para todos los gustos y colores, por supuesto partidarios. La nota. Bueno, lo han echado a patadas, ¿no? Lo han echado a patadas. Parecería que no quería irse, ¿no? Estaba entornillado a la silla ministerial, al despacho ministerial. Parece que le gustó, estaba mareado, emborrachado de poder. Le dieron con palo. La oposición no le permitió ni un solo respiro a la hora ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, y se regocijó cada uno a su estilo con su salida del gabinete. La oposición, cuando así están hechas de malas cosas, hay que saber retirarse. Y el señor Pastor no sabe retirarse. Ha pasado de ser un parlamentario fogoso a un ministro desastroso. No solo no cumplió su palabra, porque él dijo que iba, si es que se anulaba, iba a dar un paso al costado. No lo dio. Ha dejado que la situación prácticamente se desborde, ¿no? Los nacionalistas no lograron la tan ansiada censura, pero su vocera Marisol Espinosa continuó advirtiendo los intereses ocultos que, según ella, existirían detrás del indulto a José Enrique Crucillat. Porque aquí lo que estaba en juego era el compromiso de un broadcaster para poner al servicio de los gobiernos del 2011 y del 2016 un canal de televisión. Creo que es la poca experiencia política la que lo ha llevado a cometer un error tan grave como el que hoy día está él asumiendo, ¿no? Como era de esperarse, los apristas respaldaron la decisión de su presidente. Yo, conociendo el celo con el que el presidente de la República siempre ha mantenido la defensa de la libertad de prensa y el gobierno en su conjunto, y en el caso del APRA también, yo manifesté de que no me parecía conveniente de que este tema estuviese esa escalada. Y creo que al final el presidente de la República ha tenido una reflexión en ese sentido y por lo tanto ha cortado por los sanos. El presidente ha ejercido las facultades que le da la Constitución, ¿no? Y entonces le ha retirado la confianza, aunque hay que decir que Aurelio cumplió un buen papel hasta que se produjo este impase, ¿no? Pastor regresará ahora a su curul de congresista y seguramente con mucho trabajo para recuperar su vapuleada figura política. Le va a costar, y horas antes de ser despedido fue, de supuesto, un desaforado. Aurelio Pastor rompió su silencio para emprenderla con todo contra el grupo del comercio. Acusó a la familia Milo Quesada de atentar contra la democracia y de defender solo sus intereses económicos. Palabras fuertes. Como ministro de Justicia y con firmeza, para alertarlo de un fenómeno que pone en peligro nuestra democracia, me refiero a la intervención de la familia Milo Quesada, un grupo que es a la vez de prensa y económico, y que tiene intereses solamente económicos y que hoy pretende mi renuncia como ministro solamente para defender sus intereses. Estas de la familia Milo Quesada, que son el Canal 4, el Canal N y diversos diarios, como el diario El Comercio, Perú 21, Gestión y el PROME, lejos de informar lo que hacemos, lo que hace es desinformar para mantener una hegemonía de comunicación y lograr mayores beneficios económicos. El comercio está atentando contra la estabilidad democrática, quien ello tiene antecedentes muy serios a lo largo de su historia. Quieren dividir al Perú entre buenos y malos. Están abriendo viejas heridas. El poder del comercio y de su grupo económico no pueden estar sobre el poder que eligió el pueblo del Perú. Nuestro país, que es una democracia, que está consolidando sus instituciones, no puede estar a merced de los caprichos de un grupo que pretende imponer sus intereses económicos, y que para eso acumula poder económico y acumula también poder mediático. Eso no es bueno. En una democracia tiene que haber equilibrio. Se me ha acusado, se me ha atacado, se me ha dejado, y además se me ha pedido hincarme, se le ha pedido al ministro de Justicia que se hinque y que pida disculpas para poder recién pasar por un tamiz que ellos consideran que es el censo nacional. Eso no puede ser. Bueno, y esta noche ha llamado muchísimo la atención un inusual movimiento policial en las inmediaciones de América Televisión. Varios efectivos antimotines se han ubicado en diferentes puntos cerca del local del Canal 4, en Santa Beatriz, para resguardar sus instalaciones. Por el momento se desconocen los motivos por los que América Televisión ha solicitado un resguardo especial a la policía y nos han asegurado que en las próximas horas estarían llegando más efectivos para custodiar los locales de esta casa televisora. Y por otro lado, 90 segundos.